Están esperando a que llegue el momento Ella desea que se lo haga bien lento Que la lleve a su cama y besarla completa Está esperando a que llegue el momento Ella desea que se lo haga bien lento Que la lleve a su cama y besarla completa Quiere que esta noche sea secreta A ella le encanta jugar en mi cama Quiere dormir pero no hay más si le pasa En esta noche de sexo Donde tú y yo, junto con nuestros cuerpos Quiero yo amarte Y darte donde sea No me importa mami Si tus padres no se encuentran Debajo de una mesa O en una playa de imprudencia O en otra playa de imprudencia Dándole bien duro Ya sabes que como yo ninguno Por eso vienes a buscarme Para darme el culo Porque tú sabes Que yo solo me sé Tus puntos más calientes Mientras gritas de placer Mientras gritas de placer Esta noche quiero tenerte por completo Cumplir dos fantasías sexuales Al hacerlo Juntar nuestros cuerpos Besarte y amarte Para en el amanecer No poder olvidarte Está esperando A quien llegue el momento Ella desea que se lo haga bien lento Que la lleve a su cama y besarla completa Quiere que esta noche sea secreta Quiere que esta noche sea secreta Yo, es el recumbiero Y mouse, records 2-0-1-8 Presentando En los barrios A quien le gustan mis besos Tienen exceso Como el sexo Vamos a mover como los conejos Para que se nos quiten los complejos Sabes que yo soy un mato serio Hoy me pierdo en tus senos Y yo me arrepiento sin hacer tanto A ella no le gusta que se lo hagan violento A ella le gusta cuando se lo hago violento A ella le gusta cuando le falto al respeto Ella solo está esperando la noche de sexo Y te va a cantar todo el placer que te daré mujer Que vas a enloquecer Y vas a querer que se repita otra vez Porque te gustó cuando me perdí En tus piernas como la primera vez Esperando pa' que llegue el momento Ella desea que se lo haga bien lento Que la lleve a su cama y besarla completa Quiere que esta noche sea secreta A-A-A-A-A-A-A-A-B on the track, yeah Olha a dólar, yeah Gracias por ver el video